¿Qué es la producción de la agricultura? Tiene proyectos, proyectos especiales, tiene Agroidea, cierre y cierre exportadora, a través de la Dirección General de Agricultura, a través del plan de renovación de cafetales. ¿Qué es la producción de la agricultura? Entonces es importante que el Estado, a través de cierre exportadora y los otros organismos del Ministerio de Agricultura, propicien el crecimiento y el desarrollo sostenible de este grupo de agricultores vulnerables. ¿Qué es la producción de la agricultura? Hemos hecho eso desde dos años y estamos muy contentos de ver que el nuevo plan para el café está viendo el día y esperamos poder trabajar juntos y ayudar a los pequeños productores. Gobierno del Perú. El Perú primero.